Ya bueno, sí, estamos haciendo todo un plan de actividades durante el año. Estamos haciendo atención integral en todo lo que es diferentes áreas, en diferentes barrios también. Y en esta fecha, en el mes de abril, nos ha tocado atender aquí en el barrio Moralillos, a la población del barrio Moralillos. Como ustedes pueden ver, tenemos atención en medicina general, tenemos también para hacer la prueba rápida de VIH, de sífilis, atención odontológica, atención de área de niños para sus vacunas, control de crecimiento y desarrollo, lo que es planificación familiar también, control de gestantes. Y vamos a hacer una sesión demostrativa de alimentos dirigida a niños menores y también a mamás gestantes o puertos.